El poder de la ley de la atracción Una palabra lo cambia todo Durante más de 20 siglos, casi todos los que tenían acceso a las palabras ocultas de un texto sagrado se sintieron desconcertados y confundidos o no las comprendieron. A lo largo de la historia, solo un grupo muy reducido de personas se ha dado cuenta de que estas palabras son un acertijo y que cuando resuelves el acertijo, cuando desvelas ese misterio, un nuevo mundo aparece ante tus ojos. En este audio se revela al mundo este momento crucial. Luego, a lo largo de un increíble viaje de 28 días, te enseñaré cómo aplicar este conocimiento en tu vida diaria. No importa quién seas, dónde estés, ni cuáles sean tus circunstancias actuales, este audio te cambiará la vida por completo. Los que no creen en la magia nunca la encontrarán. ¿Recuerdas tu infancia cuando veías la vida con admiración y asombro? La vida era mágica y apasionante, y te emocionabas hasta con las cosas más pequeñas. Te fascinaba ver las carchas sobre la hierba, una mariposa revoloteando en el aire o cualquier hoja o piedra rara en el suelo. Te llenabas de emoción cuando se te caía un diente, porque sabías que el hada de los dientes vendrías anoche, y contabas los días que faltaban para las noches mágicas de Navidad y de Reyes. Aunque no tenías idea de cómo Papá Noel y los Reyes Magos podrían llegar a todos los niños del mundo en una noche. De algún modo, siempre lo conseguían y nunca te defraudaron. Los renos podían volar, había hadas en el jardín, las mascotas eran como personas, los juguetes tenían sus propias personalidades, los sueños se hacían realidad y podías tocar las estrellas. Tu corazón rebosaba de felicidad, tu imaginación no conocía los límites y tú creías que la vida era mágica. Hay un sentimiento exquisito que muchos experimentamos de niños, que todo es bueno, que todos los días prometen más emoción y aventura, y que nada puede sabotear nuestra felicidad por la magia de todas las cosas. Pero de alguna manera, a medida que nos fuimos haciendo adultos, las responsabilidades, los problemas y las dificultades hicieron mella en nosotros. Nos desilusionamos y la magia en la que creíamos cuando éramos niños se debilitó y desapareció. Esta es una de las razones por las que cuando somos adultos nos gusta tanto estar con los niños, para poder experimentar de nuevo este sentimiento que una vez tuvimos, aunque solo sea por un momento. Pues estoy aquí para decirte que la magia en la que una vez creíste es verdadera, y que lo que es falso es la perspectiva desilusionada de la vida que tienen los adultos. La magia de la vida es real, y es tan real como lo eres tú. De hecho, la vida puede ser mucho más maravillosa de lo que jamás imaginaste de niño, y es mucho más imponente, formidable y emocionante que cualquier cosa que hayas visto antes. Cuando sepas qué has de hacer para producir magia, vivirás la vida de tus sueños. Yo estoy seguro que te preguntarás cómo pudiste dejar de creer en la magia de la vida. Puede que no veas renos volando, pero verás que lo que siempre has deseado se manifiesta ante tus ojos, y que te suceden las cosas con las que tantas veces has soñado. Nunca sabrás exactamente cómo se ha confabulado todo para que tus sueños se hayan hecho realidad, porque la magia actúa en el reino de lo invisible, y esa es la parte más emocionante. ¿Estás dispuesto a volver a experimentar la magia? ¿Estás dispuesto a sobrecogerte y asombrarte cada día como en tu infancia? Pues prepárate. Nuestra aventura empieza hace dos mil años, cuando el conocimiento que podía cambiar nuestra vida estaba oculto en un texto sagrado. La revelación del gran misterio El siguiente pasaje procede del Evangelio de San Mateo en las Sagradas Escrituras, y a lo largo de los siglos muchos de los que lo han leído se han quedado perplejos o confundidos, o no lo han entendido. A quien quiera que tenga se le dará más y tendrá en abundancia. A quien quiera que no tenga, incluso lo que tenga le será arrebatado. Has de admitir que cuando has leído este pasaje te ha parecido injusto, puesto que parece que esté diciendo que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. Pero hay un acertijo que resolver en este pasaje, un misterio que desvelar, y cuando lo conozcas un nuevo mundo se abrirá ante ti. La respuesta al misterio que durante siglos ha eludido a tantas personas es una palabra oculta. La gratitud. A quien quiera que tenga gratitud se le dará más y tendrá en abundancia. A quien quiera que no tenga gratitud, incluso lo que tenga le será arrebatado. Por revelación de una palabra oculta, un texto críptico se vuelve claro como el agua. Han transcurrido dos mil años desde que se escribieron esas palabras, pero hoy son tan ciertas como lo han sido siempre. Si no te molestas en dar las gracias, nunca tendrás más, y lo que tienes lo perderás. Y la promesa de la magia que se producirá con la gratitud se expresa con estas palabras, Si eres agradecido, recibirás más y tendrás en abundancia. El Corán también enfatiza la promesa de la gratitud. Y recuerda cuando Dios proclamó, Si eres agradecido, te daré más. Pero si eres desagradecido, en verdad mi castigo será severo. No importa cuál sea tu religión, ni si eres una persona religiosa o no. Estas palabras de las Sagradas Escrituras y del Corán son para ti y para que las apliques en tu vida. Están descubriendo una ley fundamental de la ciencia y el universo. Es la ley universal. La gratitud actúa a través de una ley universal que gobierna toda nuestra vida. Según la ley de la atracción, que rige toda la energía de nuestro universo, desde la formación de un átomo hasta el movimiento de los planetas, lo semejante atrae lo semejante. Por la ley de la atracción, las células de todos los seres vivos se mantienen unidas, como la sustancia de todos los objetos materiales. En tu vida, esta ley actúa a través de tus pensamientos y sentimientos, porque también son energía y, por lo tanto, atraes todo lo que piensas y sientes. Si piensas de la siguiente forma, No me gusta mi trabajo. No tengo suficiente dinero. No puedo encontrar la pareja perfecta. No me llega para pagar mis facturas. Creo que me voy a poner enfermo. Él o ella no me aprecia. No me llevo bien con mis padres. Tengo un hijo problemático. Mi vida es un caos. Tengo problemas en mi matrimonio. Entonces, atraerás más experiencias similares. Pero si piensas en las cosas por las que puedes estar agradecido, como Me gusta mi trabajo. Mi familia me apoya. He disfrutado de mis vacaciones. Hoy me siento de maravilla. He recibido la mayor devolución de impuestos de mi vida. He pasado un fin de semana de camping increíble con mi hijo. Y sientes sinceramente con gratitud. La ley de la atracción dice que atraerás más cosas de ellas en tu vida. Funciona igual que cuando el metal es atraído por un imán. La gratitud es magnética. Cuanta más gratitud sientes, más abundancia magnetizas. Esta es la ley universal. Yo sé que habrás oído cosas como Bueno, todos estos refranes hacen referencia a la misma ley. Y también describen un principio del universo que descubrió el gran científico Isaac Newton. Entre los descubrimientos científicos de Newton se encuentran las leyes fundamentales del movimiento del universo. Una de las cuales dice que A toda acción le corresponde siempre una reacción igual y contraria. Cuando aplicamos la idea de la gratitud a la ley de Newton, Es como decir, cada acción de dar gracias provoca siempre una reacción contraria de recibir. Y lo que recibirás será siempre la misma cantidad de gratitud que has dado. Esto significa que la propia acción de la gratitud desencadena la reacción de recibir. Y cuanto más sincero y profundo sea tu agradecimiento, En otras palabras, cuanta más gratitud des, más recibirás. El hilo conductor de la gratitud Desde hace miles y miles de años, hasta remontarnos a los árboles de la humanidad, Se ha predicado y practicado el poder de la gratitud, Y desde entonces se ha ido transmitiendo a través de los siglos, Extendiéndose por continentes, impregnando civilizaciones y culturas. En todas las grandes religiones como el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el budismo, el zijismo y el hinduismo, La gratitud tiene una importancia capital. Mahoma dijo que la gratitud por la abundancia que recibimos es la mejor garantía de que la abundancia proseguirá. Buda dijo que no tenemos razón alguna para ninguna otra cosa que no sea el agradecimiento y la felicidad. Lao Tse dijo que si te alegras por cómo son las cosas, el mundo entero te pertenecerá. Krishna dijo que él acepta con gozo todo lo que se le ofrezca. El rey David habló de dar las gracias al mundo entero por todo lo que existe entre los cielos y la tierra. Y Jesús decía gracias antes de realizar cada milagro. Desde los aborígenes australianos hasta los masáis y zulúes africanos, Desde los nativos americanos navajo, shawí y cheroqui, hasta los taitianos esquimales y maoríes, La práctica de la gratitud es el centro de la mayoría de las tradiciones indígenas. Cuando te levantes por la mañana, da las gracias por la luz matinal, por tu vida y por tu fuerza. Da gracias por tus alimentos y por la alegría de vivir. Si no ves razón para dar las gracias, el fallo está en ti. Tecumseh, líder nativo americano chauní. La historia está llena de personajes famosos que han practicado la gratitud, cuyos logros le sitúan entre los seres humanos más grandes que han existido. Por ejemplo, Gandhi, la madre Teresa, Martin Luther King, el Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Platón, Shakespeare, Esopo, Blake, Emerson, Lincoln, Newton, Einstein y muchos más. Los descubrimientos científicos de Albert Einstein cambiaron nuestra visión del universo. Y cuando se le preguntaban por sus grandes logros, solo hablaba de dar las gracias a los demás. Una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, daba las gracias a otras personas por más de 100 veces al día por el trabajo que habían realizado. ¿Es de extrañar que Albert Einstein realizara algunos de los descubrimientos científicos más grandes de la historia? Pues practicó la gratitud todos los días de su vida y en compensación recibió muchas formas de abundancia. Cuando a Isaac Newton le preguntaron cómo había realizado sus descubrimientos científicos, respondió que iba a hombros de gigantes. Isaac Newton, que recientemente ha sido declarado la persona que más ha contribuido a la ciencia y a la humanidad, también estaba agradecido a aquellos hombres y mujeres que le precedieron. Los científicos, filósofos, inventores, descubridores y profetas que practicaron la gratitud maduraron sus frutos y la mayoría eran conscientes de su poder inherente. Sin embargo, en la actualidad, el poder de la gratitud sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de las personas, porque para experimentar la magia de la gratitud en tu vida, has de practicarla. Mi descubrimiento Mi historia es un perfecto ejemplo de cómo es la vida cuando una persona desconoce la gratitud y de lo que sucede cuando ésta pasa a formar parte de su vida. Si hace seis años me hubieran preguntado si era una persona agradecida, hubiera respondido, sí, por supuesto que soy agradecido. Doy las gracias cuando me hacen un obsequio, cuando alguien me abre la puerta o cuando una persona hace algo por mí. Pero lo cierto es que no era una persona agradecida. No sabía lo que significaba realmente ser agradecido. Y decir de vez en cuando la palabra gracias no me convertía en una persona agradecida. Mi vida sin gratitud era todo un reto. Tenía deudas que aumentaban un poco cada mes. Trabajaba mucho, pero mi economía no mejoraba nunca. Al intentar ponerme al día con mis deudas y con mis obligaciones cada vez más numerosas, vivía en un constante estado de estrés subyacente. Mis relaciones oscilaban como un péndulo desde lo aceptable hasta lo desastroso, porque parecía que nunca tenía suficiente tiempo para cada persona. Aunque era lo que se consideraría una persona sana, al final del día me sentía agotado y siempre me pillaba los resfriados o las enfermedades propias de cada estación. Gozaba de momentos de felicidad cuando estaba con mis amistades o me iba de vacaciones, pero luego, la realidad de tener que trabajar mucho para pagarme esos placeres me superaba. No vivía, sobrevivía. Día a día, sueldo a sueldo. Y en cuanto resolvía un problema, aparecían otros nuevos. Hasta que un día sucedió algo que cambiaría mi vida por completo. Descubrí un secreto sobre la vida. Y a raíz de mi descubrimiento, una de las cosas que empecé a hacer fue practicar la gratitud todos los días. La consecuencia de esto fue que todo cambió en mi vida. Y cuanto más practicaba la gratitud, más milagrosos eran los resultados. Mi vida se volvió verdaderamente mágica. Por primera vez en mi vida no tenía deudas. Y poco después disponía de todo el dinero que necesitaba para hacer lo que quisiera. Mis problemas de relaciones personales, trabajo y salud desaparecieron. En vez de enfrentarme a los obstáculos de todos los días, mi vida se llenó de cosas buenas, una detrás de la otra. Mi salud y energía aumentaron de forma espectacular y me sentía mejor que cuando tenía 20 años. Mis relaciones empezaron a ser mucho más significativas. Y en tan solo unos meses, disfruté de más buenos momentos con mi familia y amigos que los que había pasado en todos los años anteriores. Pero lo más importante de esto es que era más feliz de lo que jamás hubiera podido imaginar. Era absolutamente feliz, más feliz que nunca. La gratitud me cambió y toda mi vida cambió mágicamente. Incorpora la magia en tu vida. No importa quién seas, ni dónde estés, ni cuáles sean tus circunstancias actuales. La magia de la gratitud cambiará toda tu vida. He conocido a miles de personas que estaban en las peores situaciones posibles y que han cambiado completamente sus vidas practicando la gratitud. He visto milagros en la salud de personas que parecían desahuciadas. He visto matrimonios que se han salvado y relaciones rotas que se han transformado en relaciones maravillosas. He visto personas que estaban en la más absoluta pobreza y que ahora gozan de prosperidad. He visto personas deprimidas que ahora viven felices y se sienten realizadas. La gratitud puede transformar mágicamente tus relaciones para que sean felices y significativas, sea cual sea el estado en el que se encuentren ahora. La gratitud puede volverte milagrosamente más próspero para que tengas el dinero que necesitas para hacer lo que quieres hacer. Aumentará tu salud y te aportará un grado de felicidad que trascenderá todo lo que hayas sentido antes. La gratitud obrará su magia para acelerar tu carrera, incrementar tu éxito y proporcionarte el trabajo de tus sueños o lo que quiera que tú desees. De hecho, sea lo que sea que desees ser, hacer o tener, la gratitud es la forma de conseguirlo. El poder mágico de la gratitud convierte tu vida en oro. Cuando practiques la gratitud, comprenderás por qué ciertas cosas puede que te hayan ido mal en la vida y por qué puede que te falten ciertas otras. Cuando conviertas la gratitud en tu forma de vida, te despertarás cada mañana entusiasmado por estar vivo. Descubrirás que estás completamente enamorado de la vida. Todo te parecerá fácil. Te sentirás tan ligero como una pluma y serás más feliz que nunca. Aunque se te presenten dificultades, sabrás cómo superarlas y aprenderás de ella. Cada día será mágico. Cada día tendrá mucha más magia que cuando eras pequeño. ¿Es mágica tu vida? En este momento puedes saber cuánto has usado la gratitud en tu vida. Revisa todas las áreas principales de tu vida. Dinero, salud, felicidad, carrera, hogar y relaciones. Las áreas de tu vida que son maravillosas y donde hay abundancia, son aquellas en las que has utilizado la gratitud. Por lo tanto, estás experimentando la magia. Todas las áreas en las que no experimentes abundancia y no sean maravillosas es por tu falta de gratitud. Es un hecho muy simple. Cuando no eres agradecido, no puedes recibir más a cambio. Has frenado la continuidad de la magia en tu vida. Cuando no eres agradecido, interrumpes el flujo de mejorar tu salud, mejorar tus relaciones, ser más feliz, tener más dinero y progresar en tu trabajo, carrera o negocio. Para recibir has de dar. Es la ley. La gratitud es dar gracias. Y sin ella te privas de la magia y de recibir todo lo que deseas en tu vida. Al fin de cuentas, lo que sucede con la gratitud es que cuando no somos agradecidos, estamos tomando. Estamos tomando las cosas de la vida como si no les diéramos valor. Cuando no valoramos las cosas sin querer, nos estamos robando a nosotros mismos. La ley de la atracción dice que lo semejante atrae a lo semejante. Así que si no damos valor a una cosa, el resultado será que nos será sustraído. Recuerda, a quien quiera que no tenga gratitud, incluso lo que tenga le será arrebatado. No cabe duda de que has sido agradecido en distintos momentos de tu vida. Pero para ver la magia y conseguir que provoque un cambio radical en tus circunstancias actuales, has de practicar la gratitud y convertirla en tu nueva forma de vida. La fórmula mágica. El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la llave del tesoro. Los mitos y las leyendas antiguas dicen que para atraer magia, lo primero que hay que hacer es pronunciar la palabra mágica. Para producir magia con la gratitud, se hace del mismo modo. Primero has de decir la palabra mágica. ¿Y cuál es? Gracias. Faltan palabras para describir la importancia de la palabra gracias en tu vida. Para vivir con gratitud, para expresar la magia en tu vida, gracias se ha de convertir en la palabra que dices y que sientes deliberadamente, más que ninguna otra cosa. Ha de convertirse en tu identidad. Gracias es el puente que te llevará desde el punto en el que te encuentras ahora hasta la vida de tus sueños. Ahora te enseñaré la fórmula mágica. Primero, piensa y repite deliberadamente la palabra mágica, o sea, gracias. Gracias. Segundo, cuanta más intención pongas en pensar y decir la palabra mágica, gracias, más gratitud sentirás. Tercero, cuanta más gratitud pongas en pensar y sentir, más abundancia recibirás. La gratitud es un sentimiento. De modo que la meta última para practicar la gratitud es sentirla deliberadamente tanto como puedas. Porque es la fuerza de tu sentimiento lo que acelera la magia de la vida. La ley de Newton es un empate. Lo que das es lo que recibes en igual medida. Eso significa que si aumentas tu sentimiento de gratitud, los resultados en tu vida se expandirán para igualarse a tu sentimiento. Cuanto más sincero sea el sentimiento, más sincero será tu agradecimiento y más rápido cambiará tu vida. Cuando descubras que basta con un poco de práctica, lo fácil que es incorporar la gratitud a tu vida cotidiana, y cuando veas por ti mismo los resultados mágicos, estoy seguro de que no desearás regresar a tu vida anterior. Si practicas un poco la gratitud, tu vida cambiará un poco. Si practicas mucho la gratitud cada día, tu vida cambiará de forma espectacular y de modos que jamás hubieras podido imaginar. Un libro mágico. Cuando expresemos nuestra gratitud, nunca debemos olvidar que el reconocimiento más grande no está en pronunciar las palabras, sino en vivirlas. En este libro hay 28 ejercicios mágicos que han sido específicamente diseñados para que aprendas a usar el poder mágico de la gratitud para revolucionar tu salud, dinero, trabajo y relaciones, y hacer que hasta tus más pequeños deseos se hagan realidad. También aprenderás a practicar la gratitud para resolver los problemas y transformar cualquier situación negativa. La lectura de este conocimiento transformador te cautivará, pero sin practicar lo que lees, el conocimiento se te escapará de las manos y la oportunidad que has atraído de cambiar fácilmente tu vida se habrás fumado. Para asegurarte de que no te va a pasar esto, has de practicar la gratitud durante 28 días. Así impregnarás tus células y tu subconsciente con la misma. Solo así cambiará tu vida de manera permanente. Estos ejercicios están diseñados para ser completados en 28 días consecutivos. Esto te permite convertir la gratitud en un hábito y en una nueva forma de vida. Realizar un esfuerzo de concentración para practicar la gratitud durante días consecutivos te garantiza que se manifestará la magia en tu vida, y muy pronto. Cada uno de los ejercicios mágicos encierra una gran riqueza de enseñanzas secretas que expandirán tu conocimiento de formas increíbles. En cada ejercicio entenderás mejor cómo funciona la vida y lo fácil que es conseguir la vida con la que has soñado. En los primeros dos ejercicios se utiliza el poder mágico de la gratitud por lo que tienes ahora y por lo que has recibido en el pasado. Porque, a menos que no sientas agradecimiento por lo que tienes y por lo que has recibido, la magia no funcionará y no recibirás más. Los primeros dos ejercicios pondrán en marcha inmediatamente la magia de la gratitud. Los 10 ejercicios siguientes emplean el poder mágico de la gratitud para tus deseos, sueños y todo lo que quieres conseguir. Mediante estos 10 ejercicios podrás conseguir que tus sueños se hagan realidad y verás que las circunstancias de tu vida cambian por arte de magia. Los últimos seis ejercicios te llevarán a un nivel totalmente nuevo, donde emanarás gratitud por cada una de las células de tu cuerpo y de tu mente. Aprenderás a usar el poder mágico de la gratitud para ayudar a otras personas a resolver problemas y a mejorar cualquier situación o circunstancia negativa que puedas encontrar en tu camino. No es necesario que modifiques tu calendario, porque cada uno de estos ejercicios ha sido específicamente creado para encajar en tu vida cotidiana, tanto en los días laborales como en los fines de semana, días festivos o vacaciones. La gratitud es portátil, la llevas contigo donde quiera que vayas, y donde quiera que vayas se produce la magia. Si te saltas un día, es muy probable que pierdas el impulso de lo que has estado haciendo. Para garantizar que no va a disminuir la magia, si te saltas un día, retrocede tres días y repite de nuevo los ejercicios a partir de este punto. Algunos ejercicios están diseñados para la mañana, otros para realizarlos durante el día, por lo tanto, comienza cada mañana leyendo el ejercicio de cada día. Algunos tendrás que leerlos la noche antes, porque empiezan cuando te despiertas, pero ya te avisaré cuando tengas que hacerlo. Puede que prefieras leer el ejercicio del día siguiente cada noche antes de dormirte para estar preparado. Si lo haces así, no te olvides de leerlo también por la mañana. Si no practicas los 28 ejercicios de forma consecutiva, también puedes usarlos de otras formas. Para elegir un ejercicio mágico que esté relacionado con algún tema importante en tu vida que desees cambiar o mejorar, puedes realizar este ejercicio tres días seguidos o cada día durante una semana. O puedes hacer un ejercicio mágico a la semana, o dos ejercicios a la semana. La única diferencia será que tardarás más en ver los cambios en tu vida. Después de los 28 días Cuando hayas completado los 28 ejercicios mágicos, puedes realizar ejercicios concretos para aumentar la magia donde y cuando tengas una necesidad específica, como salud o dinero, o si deseas conseguir el trabajo de tus sueños, tener más éxito en tu trabajo o mejorar una relación. O para continuar practicando la gratitud, puedes abrir el libro por cualquier página al azar, y el ejercicio que aparezca en ella será el que habrás atraído. Por lo tanto, será perfecto para ese día. Al final de estos 28 ejercicios mágicos, también hay recomendaciones de los ejercicios que puedes usar en combinación con otros para acelerar la magia en áreas específicas en tu vida. Ahora me imagino que estarás preguntándote esto. ¿Puedes excederte con la gratitud? ¡Jamás! ¿Puede ser demasiado mágica tu vida? Casi nunca. Utiliza los ejercicios una y otra vez para que la gratitud impregne tu conciencia y se convierta en tu segunda naturaleza. Tras los 28 días, habrás reprogramado tu cerebro e implantado la gratitud en tu subconsciente, donde se convertirán lo primero que pienses en cualquier situación. La magia que experimentes será tu inspiración, porque cuando inspires la gratitud en tu día a día, todo será poco menos que espectacular. ¿Cuáles son tus sueños? Muchos de los ejercicios mágicos están diseñados para ayudarte a conseguir tus sueños. Por consiguiente, has de tener claro lo que realmente quieres. Siéntate delante de tu ordenador o toma papel y lápiz y haz una lista de lo que realmente deseas en cada área de tu vida. Piensa en todos los detalles de lo que quieres ser, hacer o tener en tu vida. En tus relaciones, carrera, economía, salud y en todas las áreas que sean importantes para ti. Puede ser todo lo específico y detallista que desees, pero recuerda que tu trabajo consiste simplemente en hacer una lista de lo que deseas, no de cómo vas a conseguirlo. El cómo se hará por ti cuando la gratitud obre con su magia. Si quieres tener un trabajo mejor o el trabajo de tus sueños, piensa en todo lo que quieres que sea ese trabajo. Piensa en las cosas que son importantes para ti, como el tipo de ocupación que quieres desempeñar, cómo quieres sentirte en tu trabajo, el tipo de empresa para la que quieres trabajar, el tipo de personas con las que quieres trabajar, el número de horas que quieres trabajar, dónde quieres que se encuentre tu trabajo y el salario que deseas recibir. Aclara bien lo que quieres en tu trabajo pensándolo detenidamente y escribiendo todos sus detalles. Si quieres dinero para la educación de tus hijos, elabora los detalles de su educación. Contempla a qué escuela quieres que vayan, el coste de los estudios, los libros, la comida, la ropa y el transporte. Así sabrás exactamente cuánto dinero necesitas. Si quieres viajar, escribe los detalles de los países que quieres visitar, cuánto tiempo quieres viajar, qué es lo que quieres ver y hacer, dónde quieres estar y qué medios de transporte quieres utilizar. Si quieres una pareja perfecta, escribe todos los detalles de las características que quieres que tengas a persona. Si quieres que mejore una relación, escribe las relaciones que quieres que mejoren y cómo te gustaría que fueran. Si quieres salud o mejor condición física, sé específico respecto a lo que quieres mejorar de tu salud o de tu cuerpo. Si deseas la casa de tus sueños, enumera cada detalle de cómo quieres que sea tu casa, habitación por habitación. Si hay cosas materiales específicas que desees, como un coche, ropa o electrodomésticos, escríbelos también. Si quieres conseguir algo como aprobar un examen, obtener un título, una meta deportiva, tener éxito como músico, médico, escritor, actor, científico, empresario, o en cualquier otra cosa que desees alcanzar, escríbelo y sé lo más específico posible. Te insto a que encuentres el momento para tener siempre una lista de tus sueños durante toda tu vida. Escribe las cosas pequeñas, las cosas grandes o lo que deseas en este momento, en este mes o este año. Cuando se te ocurran más cosas, añádelas a la lista y a medida que vayas recibiendo cosas, táchalas de la lista. Una forma sencilla de hacer una lista de lo que deseas es dividirla en categorías como salud y cuerpo, carrera y trabajo, dinero, relaciones, deseos personales, cosas materiales, y luego simplemente añade las cosas que deseas de cada categoría. Cuando tengas claro lo que quieres, podrás darle una dirección definida a la forma en que quieres que el poder mágico de la gratitud cambie tu vida y estarás preparado para empezar la aventura más apasionante y emocionante que hayas vivido jamás. Gracias. 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 Gracias.